Hola y bienvenidos a mi canal, soy el Tito el Fustin y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Starcraft 2 Estamos en cooperativas, estamos en la mutación y esta vez he querido hacerla con la señorita Nova ¿Por qué? Porque me apetecía, es la redundancia Tenemos de compañero Stukov, no está Cator Se le echa de menos en Starcraft pero últimamente está con el WoW Full Y yo también me gustaría estar con el WoW Full que quiero equiparme Pero yo estoy de exámenes y no puedo, es una pena Y a ver, ¿qué cosas tiene esta mutación? Lo primero, que no podemos ver, o sea que tenemos memoria a corto plazo Entonces por donde pasamos no se nos queda descubierto, se vuelve oscuro otra vez Básicamente es como quien se olvida de por donde andado Hemos andado por un sitio y no nos acordamos de cómo volver porque se nos ha olvidado Las siguientes, que aparecen burbujas de distorsión temporal Esto no me ha quedado muy claro cómo funciona pero oye, ya lo vamos a experimentar Así que tampoco vamos a tener mucho problema Y la tercera es que nos hemos vuelto españoles a más no poder Aquí hay que pagar hasta por andar O sea, no sé si lo sabéis pero aquí en Madrid por lo menos Tienes que pagar hasta por aparcar, por respirar tienes que pagar O sea, yo creo que les falta pagar, no sé, por ir al baño De hecho no, en algunos sitios incluso te cobran por ir al baño Bueno, te cobran en te comillas, te hacen comprar algo antes de ir al baño Entonces, básicamente, cada acción que le digamos a un... Que le digamos a un personaje... Le he dicho hola en vez de hello... Yo a mi puta bola Cada acción que le digamos a un personaje que haga Va a costar un determinado número de recursos Así que hay que plantearse muy bien las órdenes que damos Por cierto, muy probablemente acabéis odiando a ese señor Le pasa a todos los que juegan este mapa Se me ha olvidado Que estos son automáticos Y hay que hacerlos de inicio Este periodista demanda... Yo creo que es una demanda al sistema educativo norteamericano Aunque también serviría para el español Ah, una cosa Esto es que me lo preguntó, no me acuerdo quién A ver Si es cierto que en España tenemos un nivel de educación muy alto ¿Vale? Tenemos muchos recursos en educación Y un nivel de educadores bastante alto El problema está no en los recursos que tenemos en la educación Sino en la metodología o la forma que tenemos de aplicar esa educación Ahí es donde falla España ¿Vale? España, el método que tiene de aplicar la educación es nefasto Terrible O sea, es lo peor de este mundo Ahora bien Lo que se refiere a calidad Sí, tenemos calidad Tenemos buenas escuelas Tenemos buenos profesores Tenemos gente bien formada Lo que pasa es que no tenemos una metodología Una manera de enseñar adecuada para los niños Y ese es el problema De ahí mi queja constante Que vais a oír muchas veces quejarme de la educación española Viene de ahí ¿Vale? No de otra cosa Vamos a ir con unidades baratas Porque es que aquí te cobran hasta Bueno, ya os lo he dicho Que te cobran por respirar Mira, le vamos a decir que se mueva Y nos han cobrado por decirle que se mueva Es magnífico Cada orden que damos nos cuesta dinero El problema es estar cuando no tengamos dinero Y no podamos aplicar tropas Bueno, nosotros ya tenemos unidades hechas El objetivo se dirige a nuestra base Tenemos que conseguir la base secundaria Ya sabéis que con Nova es bastante importante Bueno, con Nova y con Dejaca Son bastante importantes las bases secundarias Más con Nova que con Dejaca Pero... No, con Dejaca también Pero, hostia Habéis visto eso, ¿verdad? Tú, hostia, Nova, me cobran una barbaridad Por cada... Me cao en la leche Voy a salir muy pobre de esto, ¿eh? Aquí hay que ir... Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a ir con muy poco ejército Pero muy mejorado Porque como veis Aquí como vayamos con mucho Nos arruinamos Entonces... Venir aquí... Venir aquí y limpiar Solo una orden Vamos a dar solo una orden No vaya a ser que se nos pongan farrucos Vale Venir aquí y limpiar Es que me cobran por todo Por aquí no había minerales Aquí yo he visto mineral Bueno, a lo mejor ya la ha cogido mi compañero Y yo no me he fijado Bueno, vente para acá, señor Tenemos que hacer una base secundaria Pero ya ¿Dónde está nuestro trabajador? ¿Lo han matado? Creo que han matado a nuestro trabajador Ah, no, no Está aquí, vale Vale Oh, oh Vale, 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 vale Vale, 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 vale Bueno, nuestro compi ha estado más rápido que nosotros Vamos a ver Vamos a decir a uno de estos Que construya Ahí, vale Tú vete haciendo esta mejora Vosotros, chicos, veníos para acá Este bicho Mola No sé lo que es, pero mola Parece como Fijaos, parece como un búnker O sea, que parece como Como si fuera Un cacho de búnker Mezclado con un cer Está chulo Está bien hecho Ah Ah, que se ha puesto Ah, que cabrón Se ha puesto a construir él su base En vez de Cabrón Creí que yo estaba construyendo la mía Y no, es que el señor Se ha puesto a construir la suya Ahí Qué cabrón Vale Vamos a ir para acá Vale, pero ¿Dónde están los minerales? Ya, pero La pregunta es ¿Dónde está lo de los ¿Dónde están los minerales? Ah, vale Ahí hay minerales Pues Vamos a ir limpiando Porque nosotros no tenemos Trabajadores libres Ahora mismo Ah, mira Ahí hay minerales Vale A ver, señor Tú en cuanto puedas Vente aquí Ah Pues nada No, ya los ha cogido el compañero Parece que ahora Con O sea Con la mutación No podemos ver en el mapa Dónde están las cosas O sea Los minerales Eso hay que tenerlo muy en cuenta No era yo consciente de ello Y hay que tenerlo muy, muy en cuenta Las de espera insuficiente Que hago en leche Vamos a tener que hacer Una sesión de exploración Rápida del mapa Pronto tendremos compañía Las tropas enemigas Vienen a por nosotros Mira Aquí hay No Vale, 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 vale 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 Fuera, 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 fuera Olvidaos, olvidaos, olvidaos Guau Este puede, este puede solito Vale No, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? Que te pilla la lava Pues eso Una salamandra de fuego Ataca la zona centro Veamos si podemos conseguir Un primer plano Ahora en cuanto esto termine Tenemos que buscar el mineral Que nuestro compañero Ha perdido por el camino La lava asciende y desciende Al mismo rin Todo queda en manos De los obreros Que deben recoger A tiempo los cristales Ahí está Joder Cabrones Aquí no va Ay señor Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí A atacar Limpiamos eso Rápido Vale Vente para acá Vente para acá Coge ese mineral Rapidísimo Vamos Vamos campeón Vamos Vamos Venga ahí Vamos Tú puedes Perfecto De verdad señor Eres la alegría De la huerta Déjame en paz Estate calladito Un rato Ahí está Esto es lo que yo quería Vale Vamos a ir Vamos a ir con el grupo Vale Nos vamos a la base Vamos chicos Vamos 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 Nos pesa el culo ¿Quién es tu cof? Se está luciendo Aunque yo creo que aquí O sea Con todo esto De que Que mover unidades Te cuesta minerales Yo creo que tu cof Es el personaje perfecto Porque es el que menos órdenes Tienes que dar Para llevar tu ejército Y hacer pupita Aunque mira Podemos colaborar Ya que estamos Una ayuda nunca viene mal ¿No? Estamos con la lava por arriba Vale Ya podemos ir allí Para atacar Vale Vamos a ir buscando Vamos a ir buscando Los cristales Vale Podemos ir tranquilamente Parece que sí Corre chaval Corre Perfecto Lo ha clavado Aquí hay más minerales Vamos a dejar ahí A nuestras unidades Un ratito Aquí siguen faltando Trabajadores Tú vente para acá Tú limpia Tú limpia esto Uff Vale Seguimos haciendo mejoras Recordar Aquí Prima más la mejora Que el Que la cantidad De unidades Es que también Es que es una putada Porque también tengo que reservar Un huevo de recursos Para poder mover las unidades Es una putada Como una casa Ahora te vamos a limpiar eso Para que no Que esos tanques No destrocen A los gigantos Aureos Perfecto Nosotros tenemos Hay un trabajador Que está yendo para allá ¿No? O no Se ha quedado aquí Porque le ha dado la gana Así de repente Pilla eso Hombre A ver Vosotros Quiero que vengáis Para acá Gostaría hacer otro cuervo No sé si es buena idea Pero bueno ¿Qué es el cerdo? Para ponerme Una distorsión temporal Justo en la recolección De Vespeno Es como Toca pelotas Wow Aquí hay mucho mineral Muchísimo Tris de mineral Vale, vale, vale Todo es a lugar alto Vamos a hacer una cosa Un poquito suicida La verdad Aquí vamos Limpiamos ¿No va muerto? Eh Vosotros que me venís Muy para arriba siempre Vale 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 Limpiamos Vosotros dos Poneos aquí Vale Y venir para acá Limpiar esto Ya nos encargaremos De la criatura Luego Campeón Vale Tenemos ahí dos Haciendo el vago Venimos para acá Y tú Pilla esto Y no va No sé por qué Se me ha muerto Pero bueno Vale Vamos a limpiar Vamos a limpiar Eso de ahí 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 Que ayude un poquito Vale Ahí Que les duela Que les duela Que les duela Perfectísimo Uff Hemos Bueno Hemos perdido mucho Y vamos a perder más Como nos vayamos de aquí Vamos a quedarnos aquí Por ahora Y vamos a ir Rehaciendo ejército Creo que me he pasado Porque no sé si voy a poder mover Todo esto después Yo O sea Me refiero a mover En el sentido de No sé Creo que se me ha entendido Veníos para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Vale Aquí está O sea Espera a que se recuperen un poquito Vamos a ayudar a nuestro compi Vosotros tres Joder No va Me duras nada Ah coño Ya entiendo por qué El maná O sea Los bichos esos Los híbridos Tienen una habilidad Que lo que hace Es que Espera Vamos a poner eso ahí Que lo que hace Ah Seguimos Cabrones Creo que bueno Lo que decía Que lo que hace Es coge El Maná De un personaje Y lo pone en su contra Vale O sea Y le hace el mismo daño Que maná Tiene ese personaje Y Nova Tiene muchísimo Maná Entonces claro Si le quitas Todo O sea Le quitas a Nova Todo lo que tiene De maná Como vida Lo matas Vale Eh Cuántos Cuántos nos queda Nos queda Ya muy poquito Nos queda Un Nos queda Un O sea Un Un 25% A ver Tenemos tiempo De sobra Por ahora Así que vamos A ir a por Yo voy a ir A por el El objetivo Opcional Está casi cargado Lo lograrán Estaremos aquí Para cubrir El T-Celda Vale 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 No va Vente para acá Pero vente en invisible Por favor Yo creo que puedo sacar Más unidades Vamos a echar una mano ahí Oh no Madre mía Estukov A ti cuando Cuando alguien te enfada Pues ya está Se acabó Y ahora aquí va a aparecer El gusané El gusané Que este Y es el que nos vamos a Lo vamos a reventar De una manera Muy Muy grata A ver Vente aquí Vente aquí Mejor Quédate con la orden De irte ahí Porque luego Me la lías Madre La que hay aquí ¿Cuánto queda Para que suba la lava? No lo dice A ver señor ¿Por dónde va usted? Mira Pues sí Le vamos a dar ya la Vale Vale Pues vamos a Uy Va a poner torretas Pero no tengo espacio Para poner torretas Que grande Espérate Ya tengo Ya tengo Ya tengo Vamos a poner torretas Ha saco torretas Vamos ahí Ahí Full Bueno Lo poco que ha durado Cabrón A ver Dios Vale 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 Pues vente para acá Compañero Y nada Yo creo que esto ya está Ya poco falta por hacer Falta encontrar un poco más De enemigos Y limpiar la zona A ver Yo me voy a quedar Defensivo Ya que veo que mi compañero Está muy agresivo No quiero que nos pillen Justo la base Lo que sí sería bueno Tener alguna unidad De exploración A ver ¿Tengo alguna unidad Así que sea rápida? No No tengo unidades rápidas Vale Vamos a A ver Aquí A las puertas A defender A hacer A hacer A hacer Que sufran Estos que no han durado Ni cinco segundos Vamos a matar No sé A este señor Y a este Me ha gustado Matarle Vale Vamos a poner Las tropas En modo Rapidez Y que exploren Vamos a buscar Donde pueda haber Minerales Mineral ¿Dónde estáis? Mineral ¿Dónde vas? Esa lava Se va a cargar A ese trabajador No Pero Cabrones Que no empujéis A mis tropas A la lava Madre mía ¿Habéis visto eso? Eh Mis motos Me las he cargado ¿A que sí? Qué bien Qué inteligente Que soy Vale Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada ¿Cuántos nos faltan Por entregar? Tres Es que nos falta uno Encontramos uno más Y ya está ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¡Oh! ¡Qué mineral! Vamos a limpiar Todo esto Venga Venir aquí Limpiarlo todo Sin piedad Sin piedad ¿Sería sobrevivido eso? Bueno Eso ya no ¿Y mi trabajador? Venga héroe Mira ahí está Ahí está Llegó Nolp A ver campeón Vente para acá ¿No coge al trabajador? Espérate No coge al trabajador Cago en la leche No coge al trabajador Pues nada Vosotros mirad Seguid a este El trabajador Es vuestra única prioridad Tenéis que seguirle Sois sus sombras Es que llegamos Y es victoria Es GG Solo tenemos que llegar Vamos ahí Vamos Esto es como lo de la antorcha olímpica Vamos chicos Venga Tú puedes Hemos llegado muy lejos Mira te están amenazando ahí con las motos Las motos están andando con la rueda Dice Venga Vamos Corre Hazte prisa Venga Venga Corre A rápido Venga Tira Y GG Como he dicho Este señor Cae muy bien Cuando vas jugando Es un subnormal De nivel alto Tenemos el botín de guerra A ver Que me han dado Pues ya tengo el circling Lo voy a equipar Ahora mis circlings son así Y el siguiente Que nos va a salir es El hidralisco Una de mis unidades favoritas Después Caracha Creo que estas son todas las unidades básicas ¿No? Pestelin Y Sí La Y la reina Bueno chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Like si os ha gustado Suscribiros Compartidlo por las redes sociales O por donde os dé la gana Darle a la campanita Que al parecer es necesario Y nos vemos en la próxima Adiós